Pues nada, chavales. Buenas noches. Estamos aquí para jugar un poquito con Overlord y a ver si me entras un hito. He pedido unos leds para poner mi habitación. Mañana lo enseñaré por Instagram a ver qué tal queda todo el setup y tal. Ya llega. Oh, qué alegría ver a los es... Vamos a visitar este sitio, si que era donde mi antiguo hogar era ahí, osea que... Necesitamos a los tarcos para continuar. Si quieres seguir explorando un rato, le contaré más cosas sobre estas tierras. Vale. Tengo el chote, en verdad, eh. Por mis tarpas, un fragmento del antiguo núcleo vital. El núcleo vital acumula energía mágica y va ganando potencia a la par que el Overlord. Como el antiguo Overlord desapareció, la energía que tenía se habría ido perdiendo poco a poco. Pero parece que, por alguna razón, ha explotado. Así que esa fue la causa del cataclismo. Busca los demás fragmentos del núcleo vital. Tal vez quede algo de energía mágica. Si el núcleo vital explotó y provocó el cataclismo, no me extraña que toda esa energía acumulada creara una peste mágica. No había ningún Overlord que pudiera absorberla. Mire como ha afectado a la flora y la fauna de estas tierras. Este fango mágico parece especialmente potente. El cristal le maci. Vamos. ¡Vitalidad! Se trata de chetar, ¿eh? ¡Vení! ¡Vení! ¡Vale! ¡Se ha quedado ahí tu rayado! ¿Me muerto? ¡Jol! ¡Qué pringos! ¡Qué pringos que son mis! ¡Vení mi pinche este! ¡Ah! Acabo de golpear el micro. ¿Vale? Estoy hablando bajito porque, bueno... Mis vecinos a estas horas de la noche, pues, se rayan, se rayan. Y... paso de broncas, la verdad. Uy, esto es una roba. Aquí que va a haber robas. Esta exploración. Pero no se lo gaste todo en un solo conjuro. No, no. Ah, ya. Mira que atajo más guapo. Vale. En vez de dar toda la vuelta... Por aquí hay unas casas... Que quería explorar. A ver qué hay. Espera, espera. Necesitamos... Necesitamos 20. 20 minis. Venga. 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 Me molamazo el ejército este. Luego vas teniendo más... Ahí. Ahí. Esto es para mí. Esto es común. Un poquito. Un poquito. Los habitantes de estas tierras no hicieron buenas migas con los seres mágicos. Parece que hasta los medianos que sobrevivieron tuvieron que abandonar sus casas. Pero, claro, a nadie le hace gracia verse rodeado de medianos. ¿Vale? Vale. 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 Vamos a ir por el camino este de aquí abajo, donde pensé que estaba la cueva. A ver que ir por aquí. Verdaderamente no sé qué tengo que hacer. Se supone que aquí tiene que haber más o tesoros, tío. Ah, por aquí es por donde he venido. Nada, no puedo continuar. Necesito... Necesito a... Por lo menos a los arcos. A los pinchitos azules. Vale, bueno, recuerdo que el primer vídeo de la saga, pues, caso por qué Twitch, no me lo guardo, no me deja subirlo. Tengo el clip guardado y lo subiré en cuanto pueda. Vale, vamos. Aquí. Que teníamos que continuar por aquí. Dejamos el barco y tal. Parece que el imperio y los elfos se han estado divirtiendo sin nosotros. Por lo que se ve, el imperio iba ganando hasta que las aguas empezaron a subir. A lo mejor porque... Vale, por aquí voy a hacer una locura, una locurita. ¡Socorro! ¡Sálvame! Voy a hacer una locura. A ver. Aquí me mandaron un Instagram. La madre naturaleza ya no nos quiere. Vale. Y esto... Porque los... Jampitos estos... Están... Estropeando el día. Disparan. Disparan desde el barco. La madre naturaleza ya no nos quiere. Ahora, te voy a disparar. La madre naturaleza ya no nos quiere. No quiero morir aquí. Llegó una ola. ¡Era grandísima! Me están diciendo que haga un clip. A ver, espérate, me están llamando. ¿Qué pasa, Fari? Espérate, que no escucho nada. ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¡Sálvame! ¿Qué haces tú? ¿Qué hacéis ahí, mamá? ¿Qué hacéis ahí, mamá? ¿Qué hacéis ahí, mamá? ¿Qué hacéis ahí, mamá? ¿Qué pasa, Rodríguez? ¡No quiero morir aquí! ¡Hostia! ¡El hermano! ¿O no? ¿Eres Diego? ¿Eres Álvaro? ¿Álvaro? Álvaro, cabrón, que sí, coño. Que estaba rayado. ¿Qué pasa, Álvaro, tú? Estoy todo cansado, hermano. ¿Y quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Me está estropeando el día. Hazme presentaciones, cabrón. Esa no sé quién es. A ver, hazme. ¿Quién coño? ¿Quién coño es? ¡No quiero morir aquí! Espérate, que no se ve. ¿Quién es esta? Lucía, me suena, me suena mazo de algo. No sé de qué. ¿Quién? Creo que algo me ha comido las piernas. No puede ser. ¿Quién? Sen nudes. Sen nudes, por favor. Sen, sen nudes. Y me quedo aquí sin hacer nada en los mar. Pero, ¿cuántos años tienes? FBI, tú. FBI, alentá tú, que yo tengo 24. Creo que algo me ha comido las piernas. Tú y casi con la chavalita estas 16. ¿En qué casa estáis? Esa es tu casa, Rodri. No quiero que me coman los tiburones. Rodri, Rodri, esta es tu casa. Esta es tu casa, bro. Esta es tu casa. Está muy blanca, tío. Está muy blanca. Cabrón, córtate. Córtate la barba, tío. Que pareces un judío ortodoxo, cabrón. No quiero que me coman los tiburones. Eh, me gustaría, me gustaría. Pero un poco más arreglada. Billy Edward, que eres un Billy. Te he hecho de menos, Rodri. Y el Diego, tú, ¿dónde habéis dejado el Diego? ¿Qué está aquí? No será con la hermana de la 16, no, Rodri. Pero íbamos ganando. Vale, vale, vale. Íbamos ganando. El Fari, tú. Fari, asaltacunas, cabrón. Fari, asaltacunas, hijo de puta. FBI, alentá. No quiero que me coman los tiburones. Pero la otra chica también tiene 16 o es más mayor. Tú. Fari, cabrón. Contrólate. La madre naturaleza ya no nos quiere. Bien. ¿Qué cuántos tienes, dices? Que comes pollas, ¿no? No quiero morir, tío. Vale, vale. No, vale, vale. No, en plan... Es que Fari, tío, yo siempre recuerdo que tú eres de mi quinta, ¿sabes? En plan, tú eres de mi edad. No, tío. Echa una mano al prójimo. Somos inseparables. Esto me da muy malas situaciones. Me molan, me molan, me molan, pero a ver, a ver, tírate. Bien, bien, Rodri, bien, tío, bien. Solo falta la barba, hermano. Hermano, hermano. ¿Cuándo vuelves, cuándo vuelves? Pero íbamos ganando. ¿Qué dices? ¡Íbamos ganando! Rodri, vamos a vernos bien. Mis abuelos vienen en él. Sí. Se opera mi abuela el miércoles o así. Creo que algo me ha comido las minas. Sí, tío. Me vas a acordar, me vas a acordar, cabrón. Pero íbamos ganando. ¡Íbamos ganando! Tú, estoy aquí en directo, ¿vale? En plan... ¡Echa una mano al prójimo! Yo no fumo. ¿Qué? Eso, eso es yerba mate. ¡Echa una mano al prójimo! Es un depredador, o sea, me veo ahora muy bondad, pero lo ponen a topo. Está. Y me quedo aquí sin hacer nada el mar. Pero, hermano, ¿qué pasa? Que este año no hay chicas de vuestra edad. No. Pues, ¿ahí la chica que hay que matar? ¿Qué matar? Creo que algo me ha comido las minas. No sé, guapazo. Olo, 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 tío. ¿Y cuánto le sacaste a Laura, tío? ¿A qué Laura? ¿A qué Laura? Pero no se llama Laura, Billy, se llama Sara. Llegó una ola. ¡Era grandísima! Y le sacó tres años. Pero los dos somos mayores de edad. Tenemos trabajo. Estamos asentados. La madre naturaleza ya no nos quiere. ¡Dime! ¿Qué? Espera, ¿qué? Eh... Por lo menos desde yo... Desde que yo la conozco siempre la he teñido de diferentes colores. ¿Qué haces con la cachimita? ¿Tú no me invitas a una de esas o que yo quiero darla? ¡Di, di, 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 di! ¡Di, di, di, di a tope! Eh, espérate, 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 Rodri, espérate un momento. La madre naturaleza ya no nos quiere. ¡Sorsaya! ¡Vadá! ¡Vadá! No, 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 no.